¿Qué es la construcción institucional de la justicia? La cultura de la República viene a definir como originalidad material y no solo material sino también terminológica los mecanismos necesarios para alcanzar la independencia judicial y que de una vez por todas la justicia sirva como contrapeso de la tendencia natural del poder político que no es otra que remover todos los límites que el derecho le pone a su actuación, evitando así los más perniciosos efectos de la concentración del poder que son por un lado el totalitarismo y por otro lado la corrupción. Esta novedad, esta originalidad se subraya además con una precisión conceptual que solo García Trevija no es capaz de hacer, cambiando el nombre de los conceptos porque en sí mismo la materia de esos conceptos es totalmente dispar, aunque pretendan realizar las mismas funciones en la organización institucional del Estado. Este es un caso clarísimo de cómo Antonio García Trevijano no pretende, por ejemplo, reformar el Consejo General del Poder Judicial sino acabar con él y por eso le nombra al órgano máximo de gobierno de la justicia de otra manera, le denomina Consejo de Justicia. No le sirve la definición del Consejo General del Poder Judicial, esas cuatro siglas y esas cuatro mentiras porque ni es un consejo, ni es, dado que son delegados de los partidos, ni es general porque abarca solo a lo que significaría no el gobierno total de la justicia, sino solamente de jueces y magistrados y la regulación de funcionamiento de lo meramente jurisdiccional, es decir, batado al juzgado, pero no toda la vida judicial. No es poder porque el poder judicial no es en sí mismo un poder del Estado sino una facultad y no es judicial por lo que hemos dicho antes también, claro, por lo que he dicho antes, porque la justicia es algo más que lo judicial, es algo más que los juzgados y los tribunales, es el orden de todo lo jurídico. Bien, para ello establece un Consejo de Justicia separado en origen de los poderes políticos, tanto del Estado y de la Nación, con presupuesto propio y elegido por un cuerpo electoral técnico. Nunca podría hablarse, pues, de una reforma del Consejo General del Poder Judicial porque su origen y su finalidad institucional, la del Consejo General del Poder Judicial, es únicamente ser coherente y acomodaticio al poder monolítico de los partidos en el Estado y de una división meramente funcional en funciones de estos, de los tres poderes clásicos, mal llamado poder judicial en este sentido. Esa misma preocupación terminológica es el que, como he dicho antes, le lleva a definir como potestad y autoridad judicial a lo que habitualmente se está llamando poder. Y hábilmente permite así reservar la definición de poder o la atribución de la palabra poder, por un lado, al que la potencia de la Nación representada, verdaderamente representada, concede a la Asamblea, el Consejo de Legislación, como poder legislativo auténtico, y, por otro lado, al que la potencia ejecutiva del Estado cede al Consejo de Gobierno como propio poder ejecutivo. En palabras del propio García Trevijano, cuando las palabras no designan con exactitud las cosas reales a las que se refieren, cuando hay un conflicto semántico entre lo designante y lo designado, el significante y el significado, la realidad del lenguaje viene a sustituir y sustituye y suplanta a la realidad de la materia expresada. Esto, en el mundo de la justicia, es palmario. Y en cuanto al Consejo de Justicia, él se niega, naturalmente, a que sea una simple reforma del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, la presidencia de ese Consejo de Justicia, quien nombra al resto de los miembros de ese Consejo libremente, se produce entre todos los operadores jurídicos, no solo entre jueces y magistrados, como se está propugnando por partidos reformistas que ocurra con el Consejo General del Poder Judicial, sino por todo el orden de lo judicial, también personal administrativo de juzgado, es decir, los que son funcionarios de la Administración de Justicia, todos los niveles, desde el alguacil más básico hasta cualquier tramitador de los juzgados, abogados, procuradores, fiscales, médicos forenses, registradores, notarios, profesores de la Facultad de Derecho. Todos ellos elegirían, en igualdad de voto, a ese presidente del Consejo de Justicia. El motivo, porque muchas veces se ha escuchado de por qué no, y por qué no como en Estados Unidos, puede elegir cualquier persona que no tenga nada que ver con la justicia, es decir, el mismo cuerpo electoral común, para elegir a los poderes políticos del Estado y de la Nación, al máximo órgano rector, como sería el Consejo de Justicia de la Vida Judicial. Pues bien, por una razón muy sencilla, porque es una cuestión de sistema de fuentes del derecho español. En España, los jueces no son creadores del derecho, como ocurre en los países anglosajones, en el que el derecho es de creación consuetudinaria. Los jueces hacen de sus sentencias verdadera ley de aplicación general. En España y en los países de derecho codificado, ese proceso de codificación, la función de los jueces no es completar esas lagunas, sino solo a través de la interpretación de la norma. Es decir, el juez es un intérprete de la ley, no es un legislador en sí mismo, como ocurre en estos países anglosajones. Así, nuestro Código Civil, en el artículo 1, dice cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, no, en ningún caso, la jurisprudencia. La jurisprudencia es intérprete técnica, y en tanto que intérprete técnico, no creador del derecho. Eso justifica que sean los mismos técnicos que trabajan en el derecho los que reguren la vida ordinaria de las distintas profesiones que convergen en el propio mundo de la justicia. No puede haber nunca ningún corporativismo, es absolutamente imposible, porque, por ejemplo, los jueces, las más altas instancias de la vida jurisdiccional o los notarios, están en franca minoría con el resto de las profesiones de la Administración de Justicia. ¿Un notario cuántas personas trabajan y cuántos son notarios? Solo hay un notario y un montón de oficiales que trabajan en la notaría. Lo mismo en el registro de la propiedad, lo mismo en los juzgados, en los que el titular es un juez magistrado y trabajan varios funcionarios que permiten el funcionamiento ordinario. Todos ellos tendrían el mismo poder de voto para elegir a ese Consejo de Justicia. De hecho, si realmente votaran para el Consejo de Justicia, el mismo cuerpo electoral común que designa los poderes políticos del Estado de Ignacia, lo que estaríamos convirtiendo es a los jueces en políticos, porque estarían naturalmente condicionados por la propia postura de quienes hayan de recibir sus sentencias sin ser ellos creadores de la ley, como ocurre en el mundo anglosajón, en el mundo del sistema de fuentes no codificado en el que el juez crea la ley. Eso no significa que aquel sistema sea mejor o peor, sino que simplemente tenemos un sistema de fuentes distintos, de tal manera que a diferentes sistemas de fuentes o jurídicos, distintas soluciones para garantizar la independencia. Es, y siempre he utilizado este símil, como si fuera, o esta metáfora, como si fuera meter una trucha en el mar, se moriría naturalmente, o un pez de agua salada en agua dulce. Se trata de sistemas jurídicos diferentes que precisan instituciones jurídicas diferentes para garantizar la independencia judicial. Cuando no es así, cuando los jueces no legislan, sino que solo interpretan la ley, recayendo el monopolio de la producción normativa en el legislativo, como ocurre en el derecho español, para asegurar la independencia del juez, este debe ser inmune ya no solo de toda influencia política, sino incluso de la presión social por los propios gobernados, ya que de lo contrario se convertiría, como he dicho antes, en otro político. ¡Gracias!